Romualdo Rodrigo nació en Cáseda, Navarra. En esta iglesia lo bautizaron. En este río aprendió a pescar. Y en esta escuela aprendió las primeras letras. De ahí pasó a Arqueda. De Arqueda a Sos del rey católico. Y en la universidad gregoriana de Roma sacó el título de abogado. Inmediatamente ya fue postulador de las causas de los santos. Más de 50 causas de febrero. Sus últimos días en Beroso. Estando en Beroso, le entregó a Monseñor Francisco, obispo de Pamplona, el libro para hacer santos. Le agradeció mucho, Monseñor. Nos ha venido a la mente este pensamiento entrañable. De que, pues, que habrá pasado cuando se ha encontrado en el cielo con tantos y tantos santos, teatos, pues que él intervino para que la iglesia los proclamara. Y ese pensamiento simpático y entrañable al que él también a veces se prestaba, pues, en las conversaciones, en el recreo. Gracias. 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 Gracias.